Tres virus están guardados, pero no en laboratorio El gobierno tiene miedo, dicen son muy peligrosos Pero van a acabar con mucho, de eso no dudo en poco Recuerdo la guaymafia, así dice el compas rojo Cuando a veres me paseaban, no me importaba ser pobre Hoy las cosas han cambiado, se me abrieron el horizonte Hace mundo extraña mucho, ver pasar al combator Saben que soy un buen amigo, mi hermano de los mejores Parece llenar la cintura, enemigo no le atorre Ay como extraña el arroyo, y también me extraña mucho Así dice el compas rojo, hay que joder en el pelo Cuando va a entrar, si él está, amor, de eso de todo el olor Traemos el chamoco adentro, y los ojos colorados Cuando andamos de parraga, nos gusta comer pescado No importa si no hay tortillas, mientras se han empanillado Con respeto y un saludo, para todos sus amigos A todos en especial, a los que portan el virus Porque yo soy Juliaca, pero con todos amigos Sin consciente es una clave, así lo dice corrido Solo sé que no respalda, el valor que haya tenido Ya se van los dos enfermos, pasándose por el cinto ¡Suscríbete al canal!